Tu conéctate y ella va a pedir solitito. Me está lastimando la pierna. Ay, que broma. Ahora sí, ahora sí, creo que voy a esperar a que vayan entrando. Ya estoy aquí de regreso. Así estuvo mucho más sencillo. Y bueno, para la gente que va entrando, pueden ver que estoy conectada junto con la cuenta de Make-A-Wish para que los vayan siguiendo. Es lo más importante que quiero que pase la tarde de hoy. Así que sigan a la cuenta de Make-A-Wish. Y bueno, voy a esperar también a que me hagan algunas preguntas. Vamos a platicar acerca del deporte, de lo que está sucediendo ante esta pandemia y el deporte. Para los que somos aficionados de los diferentes deportes de la NBA, del fútbol, del béisbol, de la Fórmula 1, pues ya tenemos ya más de 40 días sin deporte. Algo que a lo mejor nunca me lo hubiera imaginado ni en mis peores pesadillas y ahora está sucediendo. Ay, pero voy a esperar a que sigan entrando para platicar, que nos manden sus preguntas. Pero antes que nada, para toda la gente que está entrando, recuerden de seguir la cuenta de Make-A-Wish. Eso es lo más importante del día de hoy. Así que bueno, hola, hola a toda la gente que está entrando. Desde donde nos estén viendo, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Me están preguntando que si creo que algunos equipos van a perder dinero. Obviamente va a venir una derrama económica fuerte, que esperemos que no dure mucho y que nos solidaricemos para que sea lo menos. Pero bueno, así es, como les estaba diciendo, ya van 45 días de que los principales eventos deportivos a nivel global frenaran. Así que para los que nos dedicamos al deporte o a los que son fanáticos, es la verdad, es triste y es casi imposible. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a pasar algo así en algún momento. Entonces, obviamente, las diferentes ligas o los que trabajamos en canales de televisión o en radio, los que hablamos de deportes, pues nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a parar a dejar de hablar del deporte porque nunca hubiéramos creído que esto iba a pasar. Pero yo les voy a hacer una recapitulación de cómo están las diferentes ligas y actualizarnos un poco en el calendario y sobre todo de los rumores que se han platicado de algunas ligas. Por ejemplo, hay que hablar de la NBA, que fue la primera liga en Estados Unidos que paró de repente de un día para otro. Nosotros dijeron, ya no va a haber juegos. Esto sucedió el 11 de marzo. Ahora la NBA ya mandó un comunicado que ya van a empezar a abrir sus campos de entrenamiento, las arenas, solamente para que vayan a empezar a practicar ya los jugadores, ya que no todos los jugadores de la NBA tienen una cancha o más bien una arena de básquetbol. Así que van a empezar a dejarlos entrar a las arenas uno por uno para que obviamente no haya este riesgo porque, no lo sé, pero yo creo que los más dañados han salido los jugadores de la NBA. Creo que ahí fue donde vimos los primeros casos de deportistas infectados del COVID-19. Fueron jugadores de la NBA y pues sí, una liga que ahorita en este momento estarían jugándose los play-offs, que ya estaba la liga muy avanzada y de repente paró de un momento a otro. Esto de que ya los jugadores van a empezar a ir a las arenas no quiere decir que se va a reanudar la liga. De hecho, no han dicho absolutamente nada de lo que puede pasar. Hay un draft el 25 de junio y eso todavía creo que está en planes. Así que bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder en la NBA porque muchos se rumoran de que van a arrancar con los play-offs como se quedó la liga y dependiendo de cómo se haya quedado van a ser las llaves y que serían además unos play-offs muy cortos porque sabemos que también los play-offs de la NBA son muy largos. Ahora, vamos a platicar también de lo que a mí es de las cosas que me tienen más triste y de las que más extraño y es la MLB, la MLB, que también el 26 de marzo iba a arrancar la temporada del béisbol de las grandes ligas y pues todavía no sabemos nada, absolutamente nada. No han dicho nada. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores y todavía ellos no saben nada. Se han dicho de distintos escenarios que puede pasar para que las grandes ligas regresen como por ejemplo que 30 equipos jueguen en el estado de Arizona. También se ha hablado que podrían jugar en Florida, en Texas, que serían 3 divisiones de 10 equipos y esto conforme a los planes como se hace el Spring Training sería más o menos parecido. Así que bueno, hay que esperar a ver porque la MLB no ha lanzado ningún comunicado. Lo que sí es que también la ceremonia del Salón de la Fama donde sabíamos que iban allá a coronar al ex-capitán de los Yankees Derek Jeter también fue cancelada y se pospuso hasta el próximo año. Ahora hablar, no sé si tienen algunas preguntas o algo que quieran decir. Yo nada más les recuerdo que sigan a la cuenta de, no sé si está aquí arriba o está aquí abajo, yo la veo aquí arriba, a la cuenta de Make-A-Wish. Síganla porque ya más adelante les voy a platicar de lo que Make-A-Wish está haciendo, de los que no conocen esta fundación, más o menos voy a platicar un poquito de ella para que se enamoren así como me pasó a mí. Y bueno, seguir platicando del deporte. El de la NFL, la NFL todavía no ha anunciado absolutamente nada. Obviamente esta temporada de NFL era una temporada donde están de vacaciones, donde se llevó a cabo el draft, llevó a cabo a puerta cerrada, que además le fue muy bien en número de audiencia, porque sí, yo creo que se juntó todo, ¿no? Queríamos ya ver algo de deportes, algo de NFL, además de que el draft es sumamente emocionante. Así que se llevó a cabo la semana pasada, el jueves, viernes y sábado pasado, a puerta cerrada. Sí había cámaras en las diferentes salas, en las casas de estos prospectos que ahora ya son jugadores de la NFL. Pero igual, el 6 de agosto ya está programado iniciar la pretemporada de la NFL. Todavía no han dicho absolutamente nada. Y bueno, eso es lo que sabemos ahorita de la NFL. A ver. Nos están preguntando sobre la Champions. La Champions, al igual que la Liga MX, son ligas, y digo, las ligas también de fútbol, de los diferentes países, pues se quedó a medias, absolutamente a medias. Entonces todavía no se sabe nada. Yo sabía que de la Champions también se iban a jugar ya nada más los juegos que quedaban, pero en un periodo muy, muy corto. Si no me equivoco, en un mes ya íbamos a tener al campeón de la Champions de la Champions de este año, pero todavía no han dicho absolutamente nada de eso. Y, a ver, y bueno, en la Liga MX tampoco. De hecho, se hablaba, ¿no?, de que ya al mejor le dieran el campeón, el trofeo de la Liga Mexicana, al que había quedado con más puntos, y es el Cruz Azul. Los Cruz Azulinos están muy contentos, muy ilusionados de que pasara esto, pero todavía no han dicho absolutamente nada. Ahora también, que a lo mejor puede haber juegos de liguilla a puerta cerrada, o sea, que ya haya terminado la temporada, empiecen liguilla, y que nada más salgan en televisión, que no vayan a ser solo transmitidos, y estaría súper buena la liguilla, ya que como quedarían las llaves de cómo quedaron los equipos, jugarían las Chivas contra el América. Entonces, pues sí, lo queremos ver algunos, ¿no? La verdad que queda así, o si no, pues que ya le den el trofeo al Cruz Azul. No sé, ¿ustedes qué les gustaría que pasara en la Liga Mexicana? Creo que, de todos modos, aunque arrancara con la liguilla, a lo mejor en unas semanas, sería muy emocionante, porque ya queremos ver fútbol. A veces decimos, y sí es cierto, sí lo decimos, que el deporte sin público, sin los aficionados, no es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que todas las libras que vamos a mandar desde nuestras televisiones, porque ya queremos ver eso, una liguilla, aunque sea puerta cerrada, ya, híjole, iba a tener toda la audiencia del mundo, la verdad. La liguilla, liguilla es buena, sí, ya queremos, aunque sea así, aunque sea puerta cerrada, pero queremos que pase algo, queremos ver movimiento. Que se lo den al Cruz Azul. Dicen que se lo den al Cruz Azul. Seguramente los cruzazulinos están levantando la mano así de, por favor. A mí, la verdad, sí me gustaría que se lo dieran al Cruz Azul, pero, híjole, creo que el Cruz Azul tiene, bueno, o por lo menos tenía, antes de que parara la Liga MX, con qué ganar esta temporada. Entonces, que se lo den de esa manera, híjole, es como, ay, sí, se lo dieron porque se lo regalaron. Siento que va a pasar, porque además, los puntos que tenía el Cruz Azul, con el que venía abajo de ellos, eran la diferencia de tres. Entonces, no, yo sí estoy, yo sí soy de las que voto porque se juegue la liguilla, que jueguen las chivas contra el América, no sé, y hasta el final le hagan el Cruz Azul muy merecido, pero queremos ver liguilla, ¿no? Y, bueno, síganme mandando preguntas. Muchas, este, de tenis, me están preguntando, saben que yo no sé mucho de tenis, pero aquí les traigo qué está sucediendo con este deporte, ya que el Tour del ATP, como también el WTA, están frenados hasta mediados de julio, hasta que digan qué es lo que va a suceder. A lo mejor si esto ya se terminó a mediados de julio, ya va a haber tenis, y después, y obviamente se canceló Wimbledon, así que hasta el momento la reprogramación de Roland Garros se mantiene para el 20 de septiembre, una semana después de finalizado el US Open, que el US Open también sigue en pie. Este que también se lleva a cabo en Nueva York, y Nueva York es una de las ciudades más afectadas por el COVID-19. Síganme mandando preguntas, obviamente del deporte, y qué, bueno, qué es lo que quieren ver, cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. El automovilismo también, para todos los aficionados de la Fórmula 1, que también como el béisbol, como la MLB, paró antes de que arrancara la temporada, ya se suman 10 carreras canceladas de la Fórmula 1, o bueno, o pospuestas esta temporada, que bueno, que no se logró iniciar con el Gran Premio de Australia. El regreso del Gran Premio de Australia está entre el 3 y el 5 de julio. Obviamente, esto, si esto se mejora, si encuentran alguna vacuna. Falta la confirmación de nuevas fechas para algunos Gran Premios, que también ya se pospusieron, ya que todo se va a recorrer. Entonces, bueno, también hay que esperar que haya un nuevo calendario de la Fórmula 1. Pero bueno, para muchos amantes del deporte, creo que lo que han estado haciendo los eSports, que son todos los deportes en línea, ha sido un respiro. Sabemos que la Liga MX hizo su E-League MX, o E-League MX más bien, y también lo han hecho en España, lo hicieron en Francia, también hicieron ahí una pequeña como medio Champions, con los diferentes jugadores de los equipos, y pues se ha puesto bastante interesante, ¿no? Yo la verdad no he tenido la oportunidad de seguir muy bien la E-League, no sé si algunos de ustedes que nos están viendo la han podido seguir, pero por lo que veo, está teniendo mucha fuerza. Creo que va muy bien. Puebla creo que va bien. Mis Chivas no sé cómo vayan. Vi que habían goleado de Ánimo, creo que a Tigres. Ajá, le ganaron a Tigres. Pero también creo que así fue una goliza de Pachuca con las Chivas, creo que un 8-0. O sea, he estado viendo algunos resultados, pero realmente no he estado siguiendo la E-League. Pero le está yendo muy bien, porque estamos tan necesitados de deporte, que ya estamos viendo que sea deportes en videojuegos. Síganme escribiendo. Y bueno, quiero platicarles un poquito, les estaba yo diciendo sobre Make a Wish, que es la cuenta que está aquí junto conmigo. Y bueno, Make a Wish es una fundación que cumple deseos de niños con enfermedades críticas. Cuando yo conocí esta fundación por WWE, que por cierto vamos a hablar de WWE más adelante, porque WWE fue de los deportes que no pararon con esta pandemia, yo conocí Make a Wish por WWE. De hecho, John Cena es la personalidad, la celebridad en el mundo que más deseos ha cumplido. Y la mayoría de estos deseos, si no es que todos, han sido más de 500 deseos los que ha cumplido. Obviamente cuando ves tan de cerca lo que ha hecho una celebridad o no celebridad, una persona por cumplir sueños o por dar sonrisas, es para, por lo menos para mí, es como decir yo quiero ser así, yo quiero hacer eso. Entonces a mí me ayudó muchísimo estos viajes a WWE y conocer de la fundación y ir con las superestrellas a ver lo que hacen y ver a los niños cómo les cumplen los deseos y realmente ver sus sonrisas y lo feliz que hacen que ese sueño se les vuelva realidad. Y para nosotros a veces es bien fácil cumplir deseos y ni siquiera lo sabemos además, ¿no? Entonces, por eso soy feliz de formar parte, a lo mejor en pequeño, a lo mejor después en mucho de esta fundación de Make-A-Wish, que lo que a mí más me importa en esta plática que tengo es que los sigan para empezar, para que los conozcan. Y ya después de que los conozcan, obviamente que ayuden y que me ayuden a cumplir deseos porque, bueno, si ustedes los que están aquí son mis seguidores o los que están viendo este video son mis seguidores, me encantaría que me ayudaran a cumplir cada vez más deseos. Pero bueno, para empezar, Make-A-Wish en estos días lanzó un bazar, obviamente todo esto a través de sus redes sociales. Se pueden meter para que conozcan mucho más de la fundación, para que vean videos de los niños, para que los conozcan, para que se enamoren de los niños, para que quieran cumplir también, ayudarnos a cumplir estos deseos. Y métanse a la página de makeawish.org.mx makeawish.org.mx Si ya no lo apuntaron, métanse aquí al Instagram de Make-A-Wish y ahí busquen su sitio. Bueno, en estos días va a haber un, como bien les decía, un bazar donde va a haber tiendas y van a poder comprar muchas cosas, que el 20% van dirigido a los deseos de estos niños. También pueden ver conferencias, como esta plática que estamos teniendo nosotros. Y también, así de sencillo, pueden donar. Para mí, eso estaría increíble. Y para mí también es muy fácil. Es muy fácil. Y a veces no nos cuesta. Yo sé que estamos viviendo situaciones difíciles. Muchas de las personas, si no es que la mayoría ante esta pandemia, mucha gente se está quedando sin trabajo. Pero nada nos cuesta donar mucho o poco, pero de poquito en poquito se van cumpliendo deseos. Entonces, me encantaría, por favor, que lo hicieran y que me ayudaran. Y bueno, vamos a seguir platicando. ¿Me gustan mis juguetes? Miren. Este es John Cena. Seth Rollins. Es que les voy a decir por qué los tengo. Bray Wyatt. Y Tune Tune Undertaker. Es que saben qué? Que estoy haciendo, obviamente, para el deporte, Fox Sports. Es una empresa que la verdad nos cuida muchísimo y no hemos ido a trabajar desde hace ya casi 40 días. Y todo lo estamos haciendo. Bueno, sí hemos trabajado, pero todos desde nuestra casa. Entonces, estoy armando ya mi set de grabación con alguna, para WWE Saturday Night, también para los programas o las entrevistas que tengamos de béisbol. Aquí está Aaron Judge. O para lo que venga también de, de, de fútbol americano. Derek Jeter. Entonces, aquí ya ando armando todo mi set. Y bueno, de WWE, que les platicaba, que es una, es una empresa que ayuda muchísimo a Make a Wish, a cumplir deseos, porque los niños quieren conocer a las superestrellas, quieren conocer a Undertaker, a Roman Reigns, a John Cena, a Seth Rollins. Entonces, obviamente piden muchos de estos deseos los niños. Y me ha tocado ir con ellos, con WWE, con las superestrellas, a conocer a estos niños. y es una empresa que no ha parado, que WWE, de hecho venía a WrestleMania, y dijeron, pues no vamos a parar, aunque, aunque venga a WrestleMania, todo ha sido a puerta cerrada, todo ha sido en el Performance Center, en Orlando. Obviamente para las superestrellas, es súper difícil, hacer este tipo de luchas. He podido platicar con algunos, y es muy complicado, porque el 40, 50% de lo que sucede en una arena, o en un lugar donde hay lucha libre, o cualquier deporte, pero por lo menos la lucha libre, es el público, son los aficionados, aquí en este caso el universo WWE, y pues, en este momento están a puerta cerrada, haciendo todo el show, pero la verdad, se agradece, se agradece muchísimo, que deportes, o espectáculos como WWE, y como la UFC, no hayan parado, y si están, pues arriesgando un poco, lo que, hacer un WrestleMania sin público, nunca lo hubiéramos imaginado, pero, pero está, está funcionando, y se agradece, se agradece. A ver, algunas preguntas, o algo que, algo que, que quieran decir, ¿ya siguen a la cuenta de Make a Wish? Pongan, sí, pongan manita, sí, ¿ya siguen a la cuenta de Make a Wish? ¿Qué opinas de WWE, del Money in the Bank? El Money in the Bank, se va a llevar a cabo, el 10 de marzo, ahora no va a ser, en el Performance Center, en Orlando, Florida, ahora se van a Stanford, a Connecticut, a las oficinas de WWE, las ladder match, van a ser, dentro de la oficina, va a ser un ladder match, corporativo, entonces van a tener, que ir subiendo, los pisos, obviamente, unos se quedarán en el primero, otros en el segundo, y hasta arriba, cuando lleguen al piso, hasta arriba, o a la azotea, va a estar ahí, el ring, y obviamente, el maletín, dinero en el banco, y ahí saldrá, el ganador, y la ganadora, ya que los dos ladder match, van a ser, así, dentro de las oficinas, muy bueno, se va a poner, el 10 de mayo, marzo, mayo, sí, ya me hice bola, ya no sé ni en qué mes estamos, les mando muchos besos, y muchos saludos, a toda la gente, que está entrando, ya, ya les platiqué, acerca de, bueno, de por qué estoy aquí, por qué estoy aquí, platicando con ustedes, obviamente, para hablar, del deporte, que es lo que, más nos gusta, a todos nosotros, que si van a estar, Yankees y Dodgers, en la serie mundial, pues es lo esperado, bueno, lo esperado, es que ya, que ya arranque, que ya arranque, las grandes ligas, porque de verdad, es que es algo, que se extraña horrible, hay que esperar, que si arrancan, las grandes ligas, obviamente, sería de menos juegos, obviamente, a lo mejor, como lo que le estaba, platicando de este escenario, que a lo mejor, serían tres divisiones, con diez equipos, entonces, tendríamos que ver, las combinaciones, para ver si se enfrentarían, los Yankees y los Dodgers, a mí me encantaría, bueno, porque soy Yankee, y pues, es una, una gran rivalidad, ¿no? Sigo leyéndolos, no sé si tienen alguna pregunta, oigan, ya no, ah, de Tom Brady, que se va, bueno, que se fue ya, a los Bucaneros, de Tampa, lo veo la verdad, muy bien, además, sabemos que también, ya, el campeón 24-7, de WWE, Rob Gronkowski, ya llegó junto a su amigo, a Tampa, y va a estar ahí, con, en los Bucaneros, con Tom Brady, otra vez, juntos, entonces, pues está armando, además, tienen, tienen un, tienen, tiene una buena, sí, una buena ofensiva, Brady, entonces, yo creo que le puede, ir bien, no sé si para llegar a un Super Bowl, no sé si para ganar un Super Bowl, pero, pero van a ser contendientes, ahora es que si llega a Super Bowl, y lo gana, eso sí estaría, cañón, a ver qué es lo que sucede, con Brady, también, hay que pensar, que él está saltando, de la conferencia americana, a la otra conferencia, a la conferencia nacional, y es, totalmente diferente, entonces, a ver cómo le cae, su nueva conferencia, Jiménez, le vas a la América, ¿verdad? No, oye, no, no, yo soy Chiva, Chiva, de toda la vida, de corazón. A ver, no me pusieron sus manitas, arriba, de que ya siguen, a la cuenta, de Make a Wish, bueno, supongo que no la están siguiendo, porque estamos, porque estamos en vivo, pero terminando, terminando, cuando se salgan de aquí, sigan a la cuenta, de Make a Wish, porque, eso, eso, muy bien, Jout, muy bien, el Coleta, muy bien, Alejandro, muy bien, Ferrojo, muy bien, a todos los que están empezando, Charlie, Lucas, todos los que están empezando, a seguir a la cuenta de Make a Wish, muchísimas gracias, ahora, no, nada más lo sigan, conózcanlos, conózcanlos, enamórense de ellos, y por supuesto, que ayúdennos, entren al, al bazar, compren, de hecho, vi que había, unas máscaras, de Batman, para todos, los aficionados, de los cómics, y, y, de Batman, pues, cómprense su máscara, porque aparte, están de colección, están, súper bonitos, la NFL, será sin público, no, la NFL, no ha cancelado, no ha dicho absolutamente nada, esto, porque todavía falta, todavía falta, para que arranque la temporada, entonces, bueno, todavía no han dicho absolutamente nada, pues, muchísimas gracias, y, y, pues, nada, reiterarles, pues, mi agradecimiento por estar aquí, por escucharme, por seguir a la cuenta de Make a Wish, y, antes nada más, quería leerles, una, una cita, yo soy, ¿cómo les diré? Yo me dejo llevar mucho, todo, todo lo que hago en mi vida, desde que me levanto, hasta que me acuesto, por la Biblia, así que les quiero nada más leer algo rapidísimo, no se vayan a salir, por favor, sobre dar, sobre el dar, y más ahorita, ¿no? Ante esta pandemia, hay que ayudar, los que podemos, y, primero se los voy a leer, den a los demás, y ustedes, también recibirán, se les dará una cantidad mayor, a la que puedan contener en su regazo, aunque se les haya agitado, y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida, que ustedes, midan a los demás, Dios, los volverá a medir a ustedes, así que, hay que dar, y hay que dar, hay que dar, hasta más, no poder, y, y obviamente, a la gente que lo necesite, porque ahorita hay mucha gente que lo necesita, así que, hay que ayudar, y, bueno, yo con esta, me despido, seguimos en contacto, en nuestras redes sociales, para ver que, cómo se va manejando el deporte, cómo se va moviendo el deporte, también saben que pueden seguirme, en Fox Sports, en las diferentes cuentas de Fox Sports, y además, en las pantallas de Fox Sports, por, porque el deporte se está moviendo, todo el tiempo, no sabemos, qué va a suceder, con la Champions, con la Liga MX, con la NBA, si ya va a regresar, si no, si cómo, cómo va a regresar la MLB, entonces, hay que seguir, ahí, atentos, de cómo va, el deporte, y, pues yo les mando, un beso, enorme, muchísimas gracias, por haber estado, conmigo, en esta plática, sigan a Make a Wish, Make a Wish MX, aquí están, y, pues muchísimas gracias, adiós, los quiero. Ahora,